¡A la misma! Me encanta esta entrada, ¿eh? ¿Verdad que está padre? Oye, y viene una sorpresa muy buena, ¿verdad? Que acabamos de grabar, así que la van a poder ver. ¿La nueva entrada? Sí. La nueva entrada. ¡Qué suave! Oye, pues está muy bonita. De principio del programa. Muy bien. Oigan, pero nos encanta este momento que es cosas de ellas y ellos. Ya ven que siempre tenemos nuestros letreritos atrás, pues Paulina los acaba de romper todos. ¡Ay, fuerte esto! No se me malanda con ellos. Oigan, pero vamos a hablar un poquito del amor, de las parejas, porque dicen que el amor, pues, es muy bonito, ¿no? ¿Lo compartimos ese día o no? Dicen, dicen que el amor es muy bonito, pero ¿a poco no? No todo es miel sobre juegas. Totalmente. Hay cositas de la pareja que nos molestan, o como seguramente a nuestra pareja hay cositas nuestras que le molestan. Así que les traje unos escenarios para ver si nos ponemos en ese lugar. ¡Échan! A ver, échan. ¡Échan! Es más lo que le molestan a ellas, porque lo nuestro pues casi no nos gusta. No, ¿verdad? Exacto. A ver, ¿qué haces si tu pareja deja sus calzones colgados en el baño? Dices, ¿otra vez? Otra vez. Oye, pues, ¿tienes? Yo siempre dejo mis calzones colgados en el baño. Eso es sexy. A mí me parece horrible. A mí no me gusta. Entrar a una regalina y que estén los calzones ahí lavados. ¿Pues dónde los debemos de poner o qué? Pues en el cesto de ropa sucia. No, papacito. Marrano, tú tienes que lavar tus calzones. Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo lo solucioné. ¿Cómo? Puse como un tendedero especial para interior, para baños. ¿En dónde está? Adentro del baño, en la regadera, tiene como un cordoncito. Pero ahí está el calzón igual. Sí, pero no está colgado del vidrio en la puerta. O sea, no está ahí que entras al baño y dices... Oye, a mí se me hace súper sexy. Está colgado. ¿Pues está? Claro. A mí no tanto, ¿eh? Qué bonito el calzón. Bueno, depende del calzón, porque si es un paracaídas, pues no. Oye, está roto, ¿no? ¿Qué es lo que te parece sexy, Ernesto, de eso? Oye, siempre el calzóncito femenino es muchísimo. Ah, bueno, pero es que yo no he tenido buenas experiencias. Entonces, uno se mete a bañar y recuerda las situaciones que hubo ahí. Ves el calzón y dices, ah, qué bonito se ve con la dama. Eso no está tan molesto. Eso está muy bien. Depende de dónde. Es un tema de higiene, estoy de acuerdo con mi esposa. Te voy a decir que me molesta a mí. Tenemos que lavar nuestros calzones. ¿Puedo hablar? Eso es cierto. A ver, yo quiero que nos cuenten en este momento en Twitter, sale Sol TV. Si sí están de acuerdo, nos están de acuerdo. A ver, señoras, señoras, escúchenme. Voy a buscar una foto, ¿eh? ¿A poco no les molesta que si el varón, el hombre, su pareja... Caballero. Caballero. Se está rasurando y luego ya llegas y todo el lavabo está lleno de pelitos. ¿A eso te molesta? Sí, me molesta. Ah, sí, de piqui, piqui. Sí, fíjate que sí. No, ¿qué les cuesta como echarle agüita y nada más limpiarlos? Bueno, sí, tiene razón, aquí está, sí. ¿Así debe ser, Cris? Sí, que echarle agüita. ¿Qué les cuesta colgar al solcito en un lugar donde no se vea? María José, porque a ti sí te molesta. A mí, la verdad, sí me... Inclusive para mí, yo sí lo veo y digo, esto no debe ser agradable. Y sí le doy una limpiadita. Exacto. Ay, qué guapo, qué bien. Pero cuando María José se rasura, lo limpia muy bien. A ver. Otra, otra, otra. ¿Qué haces si tu pareja se la pasa rascándose sus partes en público? Ah, momento. Le ayudo, le ayudo. Yo le ayudo. Ay, sí, que nos dejen en paz porque es un hábito que hay que hacer. Es necesario, es necesario. A mí la neta no me importaría nada, es más, se me hace hasta poquito sexy. Bueno, depende de cómo te rascas y en dónde. Imagínate que esté en un antro acá y de repente como que se agarra así. Sí, está sexy, ¿no? Una vez darte un llegue y otra cosa es la rasquiña. A ver. Que le llaman. Una cosa es nada más andar despegando ahí lo que se pega y otra cosa ya es la liandre. Sí, la liandre. Se les pega. Pero ¿sabes qué? He visto que ya es como un tic. No, 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 es que es algo natural. Se les vuelve un tic, es como la onda de él. Pero no es tic. Hola. Espera, me queda en shock. ¿Se les pega? Se les pega. ¿Verdad que sí, señores? Se nos pega. Bueno, acomodas. Cuando peguen la rodilla es horrible. Espera, el talco lo que te va a decir de pronto. Ya ven, ahí va, ahí va. Oigan, pues ¿saben qué? Pónganse talquitos, señores. Sí, por supuesto. Sobre todo en esta época del calor. Sí, así no se te pega. No, no sé si me pongo eso. Que más razón siempre estás así, Robert. Oye, el talco es rico, pero dicen algunas mujeres que es como de abuelita. A mí sí me gusta el talco. Se vea blanco, sí. ¿Tú te pones talco? Pues antes me ponía, ya no me deja, pero sí. A ver, tengo otra. Antes se veía de abuelito porque pintaba blanco. Ahorita ya está blanco todo. ¿Qué haces si tu pareja se corta las uñas donde sea? Es incómodo. Es medio asqueroso. O soy relajada o soy cerda, no me importa. Yo creo que no es cerda. Pero a ver, es que no, espérame. ¿En qué sentido? A ver, vamos a aclarar. ¿Dónde es donde sea? O sea, si está en el comedor. Si está en el comedor con el pie acá arriba y así, no creo que me lata tanto. A ver, ¿en la cama? Si estás en la cama y estás ahí. O que te brinca la sopa de lenteja. O que estás de repente viendo la tele y te... ¡Ah! Sí, no, yo pienso que sí hay un lugar para las uñas, ¿no? Sí, ahí estamos de acuerdo. A mí no me importa, la verdad. ¿En serio? Se lo juro. Y porque cuando vamos a tu baño te la pasas quejándote. Entonces, dígame las pedazas. Ah, no, a ver, una cosa es dejar una uña, a otra cosa es dejar gotitas en el excusado. ¿Qué, ese no soy yo? Dile a la gente porque la gente va a pensar que soy yo. A ver, ¿no voy a decir nombres? ¿Estás segura? No, no voy a decir nombres. Vamos a hablar de nombres. Pero el que tiene la cocina de soltero aquí, qué bárbaro, cómo dejo el baño. Exactamente. No, títanle el excusado. Exactamente. Y ahí viene su buen amigo a limpiarle su bañito siempre. Gracias. ¿Sí o no? Sí. Ah, o sea, ya es como un rito, ¿o qué? Sí. Sí, vente, limpia mi vida. Y es otra cosa que me molesta, Ernest. Te voy a decir cuál me molesta muchísimo. Te vas a ir de viaje, saca la maleta y la pone encima de tu cama blanca. Siempre te has quejado de eso y nunca lo has entendido. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué no entiendes? ¿Por qué va a poner la maleta, que las ruedas están negras, de que ha pisado todos los aeropuertos? Qué pique. Ay, cálmate. Y pone la maleta. Qué pique. Todos los aeropuertos. Me hubiera todo pensado. Eres hija. No, no, no. ¿No les molesta eso? ¿Qué estás súper corto? Qué bárbaro. De verdad no les molesta. Imagínate qué cochinada. Es como poner los pies arriba de la cama. Estás peor que Charlie, que dices, es que la partícula vuela y vuela. Y vuela y vuela. No les molestas pones en la cama. Oye, definitivamente los hombres somos más sencillos, menos exigentes, ¿no? Qué barbaridad. Mira, a ver, vamos rápido. Perla González nos está diciendo en el Twitter, sale el sol. Los calzones se deben de lavar donde se lava la ropa, no en el baño. Eso se me hace de lo más sucio, dejar calzones ahí. Jaime, en cambio, era un hombre. Dice, respecto al tema de este momento, me encanta... Qué propiedad de Jaime. Me encanta ver los calzones de mi esposa en el baño. Claro. Yo creo que eso. Hay que hacerle la pregunta a nuestras parejas. Yo la verdad es que nunca he sacado ese tema. Le voy a preguntar... Oye, el otro día les voy a platicar algo. El guapo se enojó conmigo, pero real, muy fuerte, solamente porque apachurro la pasta de dientes hasta abajo. Ah, sí. Eso sí me echó... Es horrible. No puedo, no puedo apachurrarla como Dios manda. Y la apachurro abajo y la dejo así toda. ¿Cómo manda Dios? Bien, como así. ¿Así lo manda? Yo lo pongo así desde hasta arribita. Sí. Oye, ¿sabes qué dice, Pati, por ejemplo? Cuando apachurro así la pasta o... Mi amor no quieres recoger tu cepillito de dientes aquí. Al principio, Ernesto, pero luego... Tengo a mi marido, dice. Ah, me encanta. Entonces digo, bueno, pues ok, mi amor. Bueno, sí es cierto. Y tú dices, tienes razón. Tengo razón. Lo había olvidado. ¿Qué más dices? Acaba en un chape. Una que me choca, antes de que nos acabe el tiempo, es cuando sales de bañarte y dejan la toalla mojada en tu cama. Sí, eso sí me molesta. Pues sí, porque entonces, a ver, una vez dices, no pasa nada, pero ya todos los días la cama... No, ¿sabes qué? Tiene que ser menos... ¿Sabes qué me choca a mí? El baño mojado fuera de la regalía. El piso. Sí, el piso mojado. El tapete. No, el tapete está bien, porque... Todavía, pero el piso mojado, hijo. Oye, ¿sabes qué le molesta a mi pareja? ¿Qué? ¿No es pareja? Por... Cállate, no le digas a nadie. Le molesta, es muy piqui con su coche. Ah, sí. O sea, no le late que mis hijas coman en el coche. Yo estoy de acuerdo. No le late que me prepare yo misma enjurjes en mi agua. No, no, y que cierren la puerta fuerte. A ver, pero el coche es nuevo. ¿Ustedes también lo están a hacer? Sí, claro. ¿Aunque esté nuevo? Lo acaba de sacar de eso. Aunque no esté nuevo, no, porque vas a cocinar adentro del coche. Ni coche, ni se come, ni se fuma. Y por favor, cierren las puertas con cuidado. Es el coche del señor. Exacto. Sí, sí, sí. Y cuando se bajen, limpian el asiento. Exacto. Bueno, chicos, ¿ya se desahogaron? Ya. No, espérame, pero faltan muchas cosas más. No, pero ya no tenemos tiempo. Oye, cuando roncan. No sé si, pero. ¿Por arriba o por abajo? Cuando roncan, sí. Creo que seguimos trabajando. Síganos contando. Oye, después de esta sección, yo no quiero ni llegar a mi casa. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.